La semana que viene supongo que ya estará funcionando. El ciudadano que inicie trámites o que tenga trámites pendientes ante la caja y deba presentar documentación vinculada al registro civil, no tendrá que acompañar las partidas pertinentes, sino que directamente la caja accede al sistema del registro civil, de la dirección provincial del registro civil, y extrae las partidas, cosa que le significa a la persona que tramita el beneficiario, no tener que sacar la partida, no tener que ir al registro, le ahorra un paso importante y tedioso dentro de la tramitación del beneficio. ¿Esto utiliza por un lado el trámite, pero por otro lado también es un ahorro en dinero? ¿Cuánto salve por ahí una partida? Exactamente, bueno, estamos hablando de entre 170 pesos, 200 pesos una partida, depende cómo se haga el trámite, si sea urgente, si no sea urgente, pero más o menos eso es lo que más se gasta en una partida de defunción, de matrimonio, de nacimiento, y sí le significa al ciudadano también un ahorro en dinero y en tiempo. ¿Cuál es la situación en línea general del registro civil en esta pandemia? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, bien, seguimos con la inscripción de defunciones, la inscripción de nacimientos, continuamos también con el otorgamiento de turnos para DNI, buscamos paulatinamente, vamos planificando cómo ampliar los servicios, cómo mejorar la calidad del servicio en el marco de la crisis de esta pandemia. Se está atendiendo presencialmente, con turnos, ordenadamente, estamos muy conformes con la manera en cómo se está desarrollando la atención al público en esta pandemia.